Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión vespertina del quinto seminario hispano-mexicano de investigación. Pedimos que tomen su lugar. En esta tarde tenemos tres ponencias, la primera de ellas se titula, perdón, sistemas de metodatos cartográficos. La segunda es la organización de la información destinada a personas con discapacidad. ¿No se escucha? Habla de fuerte. Bueno, ¿ya? Ahora sí. Parece sonido de fiestas. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión vespertina con tres ponencias. Decíamos hace un momento que es sobre sistemas de metodatos cartográficos. La primera de ellas, la segunda, la organización de la información destinada a personas con discapacidad. Y la tercera es sindicación de contenidos y su aplicación en los organismos públicos. En esta primera presentación que tenemos sobre los sistemas de metodatos cartográficos, se inicia una innovación dentro del seminario que es la participación de doctorandos en el programa de doctorado de bibliotecología y estudios de la información de la UNAM. Vamos a leer brevemente el currículum de nuestra primer ponente, que es la maestra Enelina Ortega Gutiérrez, candidata a doctora en bibliotecología y estudios de la información. Tiene una maestría en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad de Wisconsin. Es maestra en educación de la Universidad de Monterrey y trabajadora social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1975 hasta la fecha se ha desempeñado como profesora en diferentes universidades en lo que es la asignatura de métodos, metodología de investigación con especialidad en métodos cuantitativos y cualitativos. De 1989 al 2002 se desempeñó en diferentes periodos como directora de bibliotecas y centros de información en las universidades de Monterrey, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del CTM y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Ha sido coordinadora en la red de bibliotecas digitales Capítulo México del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología y de la Clínica Comunitaria para el Desarrollo de las Bibliotecas Digitales de Adultos en el INEA. Actualmente es profesora de planta y coordinadora del taller de metodología en el Departamento de Relaciones Internacionales de la División de Humanidades de Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación y publicación actuales están relacionadas con sistemas de información científica y metadatos cartográficos relacionados con el cambio climático y temas ambientales. Bibliotecas digitales y desarrollo de competencias informativas, cultura digital y jóvenes universitarios y culturas juveniles de jóvenes universitarios de clase media y alta. Damos la palabra a la maestra Medina Orden. Primero quisiera agradecer la invitación al comité organizador, en especial al Dr. Filiberto Martínez, quien es el director de mi tesis. En esta presentación, que es sobre el sistema de matadatos cartográfico, es el tema de mi tesis doctoral y lo que más me interesa compartir con ustedes es cómo se fue construyendo esta línea de investigación que está en desarrollo. Partido de donde partí yo para empezar a trabajar el problema, partir de la necesidad de una comunidad de usuarios científicos que tenía el localizar, organizar, acceder, administrar y compartir la información producida en los diferentes ciclos de producción de su información como base para la investigación, colaboración científica y de políticas públicas en el campo de las ciencias ambientales. Les voy a partir de lo que son los hechos con los que yo trabajo, el tipo de información con los que yo trabajo en donde no hay definidas, claras formas de abordar y de organizar este tipo de información y de representar. Con esto empiezo y con esto termino, en términos de cómo se fue construyendo el modelo de metadatos a partir de estas necesidades de los usuarios. Los usuarios de ciencias ambientales trabajan con un registro que se llama Cédula de Operación Anual de Empresas, que es la base para el registro de emisiones atmosféricas que a su vez conforman el inventario de emisiones atmosféricas que van a contribuir a todo lo que es el inventario relacionado a cambio climático global. Este es el tipo de información con la que parte. Entonces, esta información es generada y elaborada por la empresa y es entregada a la Semagnat en formato impreso y digital capturándose en una hoja de datos de Excel, la cual se actualiza anualmente. Es una información después que es utilizada por la comunidad científica para hacer los estudios de inventario de emisiones en donde las partes centrales de este proceso es la documentación y el archivo. Aspecto que en todos los manuales para el desarrollo del inventario de emisiones no está desarrollada ni la parte de documentación ni la parte de archivo. Y está señalado como parte fundamental del inventario de emisiones. Entonces, esta es una necesidad, que es una información que es crucial en un país para definir las políticas en relación a cambio climático. Entonces, aquí hay un problema en donde hay que empezar a trabajar y diseñar la parte de metadatos. Entonces, aquí presenta el problema si es una colección individual, no se maneja la información, etc. Entonces, esto es el tipo de información a partir de la cual se tiene que generar cómo manejar esta información. Entonces, ustedes ven, es algo complejo, disperso, etc. Que está implicando que el bibliotecario entienda no solamente cuestiones de información y de documentación, sino que tiene que ir entendiendo cuestiones de química, cuestiones de geografía, porque toda esta información es georeferenciada, tiene que entender cuestiones de computación, etc. Todo esto es parte de ejemplo de cómo viene la información. Ahí ustedes van viendo todas las categorías. Cómo se tiene que georeferenciar esa información, tanto al interior de la empresa como al interior de las regiones. Y cómo se puede organizar esta información. Ese fue el problema que a mí se me presentó por la comunidad de usuarios. Por lo cual, fue uno de mis temas de interés para desarrollar en mi proyecto de césis de doctorado un modelo de metadatos cartográfico aplicado a un sistema de información. Que eso implicaba diseñar un metadato específico para resolver la necesidad de información, pero también los nuevos roles de esos usuarios que no solamente acceden a la información para localizarla, para recuperarla, sino que ellos la generan. Ellos crean esa información. Y de ahí van a ir surgiendo una serie de preguntas que tienen que ver con quién va a crear el metadato. Cómo se van a generar los metadatos. Cómo se va a organizar la información. Por lo cual, desde el principio, el modelo con el que yo fui trabajando fue un modelo para diseñar un metadato centrado en el usuario. No que yo proporcionarle un metadato al usuario, sino diseñar ese metadato para esa comunidad específica. Entonces, van surgiendo una serie de problemas. Es decir, estos nuevos roles se tienen que reflejar en el metadato. Las entidades u objetos de información tienen que ser representados en el metadato. ¿Qué tipo de estándares voy a utilizar que representen las características de información para que se reflejen en el metadato, así como las funciones? Por lo cual, en una primera aproximación y revisión documental, yo fui tomando estos tres estándares. FGD6, que es un metadato cartográfico, y un blincón espacial, que posteriormente voy a decir por qué se seleccionaron. El otro objetivo que me encontré fue que en México no había, y a nivel internacional también, un planteamiento claro de qué eran los metadatos cartográficos, cómo manejar la información geográfica, que no fuera con estándares solamente venidos de la biblioteca, sino que respondieran a otro tipo de representación de información y de intercambio de información, que era este. Este metadato es muy interesante, porque fue la comunidad científica donde surge el concepto de metadatos, en los 80. Y en esta comunidad empieza la discusión por los bibliotecarios de si el metadato era un registro, si el metadato era otra representación, otra forma de organizar los datos. Aquí surge, en esta comunidad geográfica, y en México no se tenía clara esa discusión de este metadato. Y por otro lado, colaborar con mi comunidad académica el desarrollo y refinamiento de elementos constitutivos de los metadatos, tanto en su estructura, contenido, estándares, que apoyen la interoperabilidad, es decir, el intercambio entre diferentes sistemas de información, que permite hacer mucho más eficientes todo lo que es la organización, la creación de metadatos, etc. Y por otro lado, que esto me fue llevando a que no había un lenguaje común. Cuando yo empecé a trabajar con mi comunidad de usuarios, no nos entendíamos ni los computólogos, ni los científicos, ni los bibliotecarios, ni yo misma sabía por dónde ir abordando este problema. Entonces, una primera conclusión que les voy adelantando, es que para mí los metadatos, lo que va haciendo es construir un lenguaje común en esa comunidad. Y solamente se puede construir ese lenguaje común si se trabaja colaborativamente en términos de trabajo en equipo. Años después de empezar el doctorado, descubrí que había nuevas técnicas que se denominan usabilidad y ausdez. Pero años después, porque al inicio son preguntas, ¿cómo abordo este problema? Y eso es lo que quiero que reflexionemos, aunque no acabe de presentar toda esta información, sino ver cómo se empieza a abordar el problema. Bueno, entonces de aquí partí de que en México no existió un modelo de metadatos cartográficos aplicados a temas ambientales y en específico a cambio climático global. Por lo cual, había que, que fue otra conclusión que llegué, que había que construirlos teórica y metodológicamente. O sea, no había un método. Es decir, los bibliotecarios queríamos adaptar metadatos de otros lados, pero sin decir qué aspectos metodológicos tenemos que tomar en cuenta, no solamente para diseñar la estructura de un metadato, sino esa estructura a qué aspectos sintácticos, semánticos, etc., tienen que responder. Entonces, la otra cuestión que tuve que trabajar fue esta. Esta construcción teórica y metodológica está centrado, mi tesis, en las necesidades del usuario. Bueno, el formato de metadatos plantea problemas, sobre todo al inicio. Son 350 y tantas entidades. Es un problema complejo. Es un metadato de contenido, por lo cual, difícil manejarlo en términos de estructura y no tiene reglas claras. Es un lenguaje chino, para poder entenderlo. ¿Qué implica saber de geografía, etc., etc.? El acceso y representación del metadato después cambia. Vean, empecé con FGDC y terminé con FGDC 19, van a FGDC 19 y ya van a FGDC 19. O sea, el cambio también de la tecnología va muy rápido. Bueno, entonces, el acceso y representación del metadato en un sistema será más afilable y eficiente si se mapea con Dublin Core Espacial y MAR21. La doctora Nahumi me dice, ¿por qué más 21 si ya está en los metros y en los módulos? ¿No? ¿Por qué? Le digo, porque es el sistema dominante todavía en las bibliotecas. Y el problema de los metadatos cartográficos es que se subutilizan porque solamente se trabaja en sistemas de información GIS y hay experiencias ya en Estados Unidos y en Europa que son más productivos si se buscan también desde la biblioteca. Bueno, entonces, por eso también se tomó esas decisiones pero sobre todo por la estructura. Bueno, los puestos que yo parto es que la construcción del modelo de metadatos para este sistema de información lo tuve que ubicar como mi objeto de estudio dentro del campo de la bibliotecología y estudio de la información dentro de la corromática de la organización y control de su información en relación a las necesidades de la información que tiene el usuario científico. Es mi primer supuesto. Y los siguientes supuestos es que el diseño efectivo para un sistema para la organización de la información descansa en principios intelectuales del control de organización de la información y en las necesidades de los usuarios. Es decir, mi sistema de organización va a constituir una hipotetización de las necesidades de los usuarios. Tendría que tomar en cuenta eso. Entonces, aquí ya les planteé en forma muy rápida cuáles son los elementos que tomé en cuenta para el modelo. Pero, ¿qué tuve que hacer? No fue fácil. Porque lo primero que tuve que hacer fue una revisión teórica que me llevara a concluir las diversas tendencias relacionadas con la construcción teórica y metodológica y práctica de los metadatos. Entonces, empecé a ver los diferentes paradigmas. El paradigma de los bibliotecarios, el paradigma de los computólogos y el paradigma de aquellos equipos multidisciplinarios, podría decir, transdisciplinarios, que van construyendo el metadato desconjuntamente. Es otra visión. Por lo cual, esta última visión no descansa en diseñar el metadato en función solamente del documento, sino cómo se va a usar esa información, pero también aprovechando los roles del investigador en términos de creación. Y de ahí empecé a trabajar paralelamente de que los usuarios pueden crear en forma automática desde diferentes tipos de software sus metadatos. Y de ahí, jalarlos a sistema de información. Entonces, el metadato no solamente va a estar en la base de datos, sino que va a estar embebido en los mismos documentos que están creando los usuarios. Entonces, es todo una problemática que uno se va cuestionando y que ahora el reto de investigación, es decir, tengo que desarrollar software, tengo que desarrollar algún tipo de herramientas o aprovechar el EdNot, o todos los software bibliográficos que a su vez van creando metadatos o crea una interfase. Entonces, ahí está una línea de investigación de cómo los usuarios van creando sus propios metadatos a través de forma automática o a distribución. Bueno, entonces, todo eso me llevó a la primera parte. Luego fue identificar los elementos constitutivos, características, funciones y normatividad y metodologías de metadatos dentro de lo que es el estudio de la organización de la información. Bueno, entonces, aquí, como ya me quedan cinco minutos, les voy a pasar cómo fui viendo algunas definiciones que si ustedes ven, todos los metadatos describen información, pero cada definición está dentro de un paradigma teórico y eso va a estar en función de cómo se construye. Yo no sé a quién me interese ver este tema. Ahora, ¿qué son de las cuestiones metodológicas que empecé a ver para construir los metadatos? Yo no sabía que había que responder a principios conceptuales para desarrollar los metadatos que tienen que ver con la modularidad que permite al diseñador de metadatos crear nuevas aplicaciones de extensibilidad, que eso es muy importante porque yo empecé a trabajar con un modelo general de metadatos pero el COA ya es una extensión de un metadato general para trabajar ya una información específica y eso tiene que ver con extensibilidad, tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con el refinamiento que permite al esquema, permite al usuario la habilidad de detallar el uso apropiado de la aplicación, el multilingüismo que es ahora sí esta arquitectura de metadatos respeta la tera de respetar la diversidad cultural y lingüística. Estos tres elementos tienen que estar asociados con estándares internacionales para permitir la interoperabilidad y el cuarto se asocia a la tropicalización local. Entonces, estos principios tienen que estar en el diseño. Entonces, ¿cuáles son las características de los metadatos? Los tuve que ir definiendo, tuve que llegar a esta conclusión que para que el modelo de metadatos sea interoperable tiene que ver con tener un lenguaje común usado dentro de la organización, por lo tanto las personas, el sistema y los programas pueden comunicarse en forma precisa y una comunidad de recursos, es decir, no solamente la comunidad de usuarios sino que los recursos se presentan como una comunidad que están caracterizados por compartir una semántica entre los diferentes estándares y una sintaxis que a su vez esto es creado y adoptado por la cultura del usuario de la organización. Si no, los metadatos solamente son una estructura que no va a tener mucho sentido. Bueno, entonces, ahí está la propuesta del modelo, después les paso los tipos de información geográfica, la tuve que analizar, el tipo de datos, ejemplos con los que trabajan esta comunidad científica que no es fácil, estos son los tipos de información, se los paso rápido, muy compleja, colecciones, hay que agruparlas, hay que desarrollarlas y por qué los datos científicos van a depender para que se usen, que estén organizados de fácil acceso, que sean consistentes, bien documentados, es decir, si el metadato no está bien documentado con políticas, no sirve absolutamente para nada, meto basura, saco basura, facilidad de comprensión y me va a servir para gestión de datos. Entonces, los metadatos cartográficos los ubican dentro de la clasificación temática de metadatos, esta es la definición de metadatos, cartográficos que tienen una definición de contenido en relación a estos atributos y el objetivo del estándar es aportar una estructura, y aquí me paso a qué estándares tuve que estudiar y aplicar, aquí va la extensión, todos estos metadatos me sirven para muchas cosas, para recuperar, pero no incluye los metadatos de extensión de procesos de emisiones, esto es lo que yo tuve que hacer todavía con los investigadores, desarrollar esta extensión a partir de los principios que estoy explicando y a la metodología. Bueno, este es cómo se trabaja una extensión que tiene que ver con el núcleo de los componentes que tiene que construirse a través del perfil de la comunidad y el perfil del metadato en términos generales. Bueno, defino comunidad de usuarios, los elementos de la propuesta que ya se los expliqué, este es mi modelo de cómo trabajé, todo lo que es la construcción del modelo de metadatos, qué factores tomé, los humanos, culturales, los objetos de información, las colecciones, lo hice a través de trabajo colaborativo desde la fase inicial del diseño de metadatos y luego quiénes son los actores, los bibliotecarios, los ingenieros, los desarrolladores trabajando transdisciplinarmente. Bueno, los criterios para desarrollar el modelo, ya se los he platicado en términos generales y aquí está qué aspectos debo tomar en cuenta a la hora de aplicar los estándares, la documentación e inclusión del número, el mayor número de metadatos posibles, ya que esa inclusión incrementa la interoperabilidad del sistema. Todo el mundo habla de Dublin Core, pero Dublin Core solamente intercambia la primera parte de descripción y además se pierde. Entonces, no se pueden tomar decisiones para esa comunidad. Aquí explico por qué he comentado nuestros elementos y este es el metadato que ya es propio, es mi aportación de tesis en términos de que ya desarrollo un metadato específico para registrar las extensiones, las emisiones atmosféricas en donde ya el grupo de usuarios ya entendió muy bien qué es la información que identifica las emisiones, punto de emisión, factores de emisión, perfil químico, etc. este aquí ya es el completo el metadato y aquí ya es para el interfaz. Entonces, el resultado de este trabajo de tesis va a ser para el desarrollo, yo desarrollé el metadato para el sistema de información atmosférica al cual se vincula el desarrollo del sistema de informática para la biodiversidad y el medio ambiente SIBA UNAB. Ahí está la aplicación específica ya en relación al usuario y entonces planteo en conclusión líneas de cooperación, generación de metadatos en relación en métodos y herramientas y prácticas, interoperabilidad de metadatos e internacionalización, calidad de los metadatos y normalización y mapeo, perfiles de aplicación y desarrollo de metodologías para el diseñar metadatos. Muchísimas gracias y con este trabajo, este es mi equipo de trabajo para el diseñar de sabría el metadato. Muchas gracias a la maestra en Medina. Vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia que es del doctor Luis Fernando Ramón Simón. Bien, vamos a dar lectura a su resumen curricular. Luis Fernando Ramón Simón es doctor en ciencias de... Ramos Simón, perdón, doctor en ciencias de la información, licenciado en ciencias de la información, licenciado en derecho, posee el diploma de estudios avanzados en el programa de derecho de administrativo. En todas estas los títulos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de la escuela universitaria en la escuela universitaria de biblioteconomía y documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Es director de la EU, de la escuela universitaria de biblioteconomía y documentación desde noviembre desde el ciencias. Sus líneas de investigación están centradas en servicios de información y administración, productos y mercados informativos, servicios documentales públicos, servicios de información electrónica, concentración informativa, tarifas y precios de información, acceso a la información del sector público, titularidad de la información, derechos de autor en el torno digital y bibliotecas digitales. han dirigido ocho tesis doctorales entre sus publicaciones se configuran las monografías que tienen como título impacto de la publicación electrónica de las unidades de información, la introducción a la administración de la información y tiene varios artículos. Damos la palabra al doctor Luis Fernando Ramos. Buenas tardes saludos, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, un gran dato no está por el pasado, pero no es posible. Quiero dar las gracias a Luis por su invitación, con su director y a todo el personal de la cogera que nos estamos en el plato de su institución en España, al menos en el plato de la población. Y claro, el tema que yo les voy a hablar es la discapacidad, la información en el caso de discapacidad. Forma parte de un entorno de un trabajo de investigación en el que estamos implicados aproximadamente seis o siete personas que estamos aquí, pero en un punto quince o veinte profesores del departamento y formó parte de un proyecto que tiene una dotación de supuestamente de millones de euros en cada punto, por lo cual se trata de un proyecto importante, pero lo que quería poner aquí con estas cintas es primero marcar el entorno y generar el marco en el que pueda la información en todo este mundo que a veces los que no tenemos ninguna dificultad pues no vivimos con un millón pero que cuando nos comunicas un poco nos podemos sentir todos de hoy de mañana en ese mundo y se trata de crear instrumentos donde el dato de vista de la información que rehabiliten a esas personas y que les permiten hacer una vida en un contexto normal. Yo creo que los datos que les he puesto ahí son un poco ilustrativos, aproximadamente el 9% de la población para dejar un tipo de discapacidad. El problema es muy grave cuando se trata de personas mayores de 65 años como pueden ver y ahí tienen unos datos que los puedo completar en esta otra tabla procedente del Ministerio de Trabajo Español en el que me importan mucho los datos referentes en datos porcentuales que son los que aparecen en la ZARPA. Aproximadamente el 26% de las discapacidades son de orden post-articular y neuromuscular es el de los principales grupos junto con los de órganos internos y pies junto a la idea de que son los ciegos y los sordos los principales discapacitados como ven el abanico de discapacidades es bastante amplio y supongo que se puede extrapolar directamente a México o a cualquier otro ámbito social. Esa idea de los porcentajes y de la distribución que tiene la idea. Cuando la situación es especialmente grave cuando la discapacidad supera el 33% o las estadísticas españolas o los variemos de medida españoles e internacionales y aquí tienen una presentación de cómo afecta si se dan cuenta realmente afecta prácticamente si se toman los cramos de edad uniformes prácticamente afecta a todo el mundo por igual en ese 9% se alentúa un poco a las personas mayores pero realmente tampoco es extraño hay una latencia de discapacidad en todos los tramos de edad. El asunto de la discapacidad y de la información es interesante cómo nace cómo empieza a plantearse a partir de bueno pues han sido los nacionales de la sanidad por excelencia pero a partir de la segunda guerra mundial se produce un gran número de personas que sufren muchos tipos de discapacidades y se empieza a plantear la idea de que pueden hacer una vida independiente y que no tienen por qué estar sometidos a la vigilancia o a la atención de otras personas que cuiden de ellos se lanza ese movimiento con el independent living y que desde ese en ese movimiento el independent living a partir de los años 70 los organismos internacionales empiezan realmente a preocuparse de que hay que dar una salida a todas a todas estas situaciones de imaginación pues realmente eran de imaginación y se promueven esas iniciativas que tienen ahí que les permito al artículo porque si no creo que me voy a el concepto de explicar con todo el detenimiento si me parece importante señalar los 8 puntos por ejemplo que trata esa declaración de la Oro de 1982 de como los medios de comunicación también como parte de la distribución de información puedan jugar un papel muy relevante en la incorporación de las personas en una vida social normal y dar una serie de recomendaciones y de 8 pautas que alguna vez comento por ejemplo presentar a los discapacitados en casa en el trabajo con el colegio y en otras situaciones físicas y seceres de la vida ordinaria no solo cuando están agarrados a su vida o cuando están intentando subir meterse en un ascensor o en una escalera sino en una subida cotidiana de conocer la curiosidad natural y la incomodidad ocasional que puede dirigirse en situaciones sociales que implican a individuos con y sin discapacidades facilitar siempre a través de los medios de comunicación ejemplos positivos que esa curiosidad se vea satisfecha y la incomodidad esa incomodidad que produce a veces cuando están muriendo a personas es bastante difícil reducirla al mínimo incluir en las producciones a las personas con discapacidad como parte de la población general y no solo aquellas en las que son protagonistas sino que forma parte de la discapacidad de la vida ordinaria de todas de todas las personas y luego también utilizar el lenguaje con cuidado se utilizan frases por ejemplo ciego con un toco solo con una tapia y de alguna forma no nos damos cuenta muchas veces no es la ley ciego de todo el puerto de un ciego en fin ese tipo de expresiones que utilizamos todos pues no reconoce reconocemos en ella que estamos haciendo daño a un sector de la población importante y esto es importante muy señaladamente que los medios de comunicación en la verdad tengan una política en este sentido en el que la gente se sensibilice sobre esa sucesión de los cánceres en definitiva se trata de hacer que puedan vivir trabajar y disfrutar en los mismos lugares que las personas normales que las personas de las mismas personas de su edad y poder hacer las mismas cosas la discapacidad es que XOR viene a ser definida como las desventajas que presta una persona que presenta una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones en la vida social y económica de su comunidad esa es un poco la definición que se suele considerar como más efectiva una vez hecha esta breve introducción trato de presentar una visión de cómo encontrar las personas con discapacidad en su acceso a la información la presentación la voy a distribuir en estos cuatro apartados los pilares del acceso a la información las barreras las barreras y su superación las discapacidades en el acceso a la información y las características las nuevas tecnologías que favorecen a los discapacitados el acceso a los discapacitados a su consumidad cotidiana la usabilidad principalmente para los actores a la buena que se va a tener la introducción y presentar el trabajo el proyecto en la lista en la lista en la lista en cuanto a los pilares de la acceso a la información se considera ya digo que hay una tradición de considerar que hay que incorporar a esas personas la constitución española del año 78 como decía en ese movimiento que se inicia a mediados de los años 70 es una de las pioneras en este sentido como lo había sido también la declaración de derechos humanos al señalar el concepto de la mesa de información como derecho humano básico y entonces lo que dice la constitución española es esa idea de que se debe rehabilitar entonces se observa ven que ahora de disminuidos físicos en señores también ha habido inválidos ha habido una evolución también conceptual en la forma de designar a este tipo a este grupo de población y también en las declaraciones de Genebra para la sociedad de información se hace especial y también en este problema de la visión digital que afecta particularmente a las personas con discapacidades la legislación española también ha sido sensible a esta situación como digo hay una legislación de estos últimos años desde el año 2013 en la que aparece la ley de igualdad y en la que señala esta accesibilidad pero también hay otras otras disposiciones que culminan en diciembre del año 2017 en el que se ha aprobado una ley de sanciones para las personas que incumplen estas condiciones de facilitar el acceso a las personas con discapacidad que se consideran pilares básicos para que estas personas discapacitadas puedan acceder a la información se consideran esos cuatro que haya una tecnología de información y comunicación adecuada que los contenidos sean accesibles y que sean fáciles de conseguir la capacidad humana para asumirla y luego el acceso a las en castos en cuanto el primero de los apartados conectividad y acceso universal es un principio que está consagrado en las directivas en Europa de las telecomunicaciones y también trasladado a los derechos de todos los países en ese sentido de facilitar el acceso a todas estas personas y decía que también aparece incluso como sancionable la nueva facilidad para el acceso y facilitar ahora la información esencial el concepto de información esencial igual que el del servicio universal son conceptos jurídicos indeterminados y difíciles de aceptar lo que se puede considerar es que es un concepto variable y depende del contenido y del nivel de desarrollo y del acervo cultural y del público en el entorno en el que se planta en el que se desarrolla la vida normal de esas personas en cuanto a los contenidos principalmente lo que las leyes y todas estas declaraciones reconocen es un acceso a contenidos culturales el problema está en que hay una tensión que también con el desarrollo de las tecnologías de la información se hace mucho más sensible y es que el libre acceso se opone o es contrapuesto al acceso a los derechos de los autores y en este mismo sentido aparte de que todas las leyes de internet que tienen que ver con los derechos de autor hacen una excepción especial a la situación de los discapacitados hay una cuestión que aparece como un ventaje o como un freno intentar explicarlo y creo que lo más sencillo es pensar de un libro un libro puede ser leído y cuando aparecen nuevas tecnologías de la información también puede ser escuchado hay aparatos que hacen esa transmisión la conversión de texto a voz automáticamente y en principio pues sería una facilidad o sea lo que se haga se introduzca un aparatito que se llama gestión digital de derechos que impida hacer cualquier transformación cuando el contenido es en ubook en libro electrónico y bueno pues entonces hay una serie de problemas que se combaten como señaló ahí con el pay use con la idea del uso en raro de la información pero como señalo en esta transparencia apunto los puntos que señalo son que hay una serie de dificultades para aplicar incluso a las excepciones es decir que la tecnología no beneficia tanto como debería a esas personas con discapacidad porque las leyes no les favorecen lo suficiente y se encuentran con que si ese mecanismo que les decía que bloquea el conversor no recuerdo la misma palabra que hace la lectura automática si se bloquea pues hay que pedir que el DRM se desactive en fin te va a suponer complejidad coste de conversión e incluso en caso de ilusión puede tener problemas imagínese cuando está aprendiendo o para los profesores que se dedican a enseñar a ese tipo de personas en fin hay una serie de muchos problemas como señaló para estudiantes dificultad de publicación de revistas y materiales de licencia cuando la licencia se tiene empleando simplemente las que tenemos a través de internet complejidad en la reproducción de contenidos en formatos alternativos que se resulta muy difícil y en general hay una importante dependencia de los recursos públicos en el sentido de que organismos como la ONCE en España la Organización Nacional de Ciegos y otras instituciones pues lo que hacen es facilitar pero como saben siempre la burocracia lo que hace es dificultar ese acceso y eso es uno de los problemas más importantes que se debe ir solucionando y el problema como decía es que hay un acceso a nuevas tecnologías que pueden acceder los ciegos o las personas con discapacidad que hasta entonces no está bien pero como pueden acceder otras personas para aprender idiomas o cualquier otra actividad pues hay que ser que además es posible que considera un recurso patrimonial pues se limita y luego hay que ajustar la discapacidad en lugar de que fuera digamos liso y llano pues estamos en acceso abierto de alguna manera que sería la capacidad humana se refiere a esos aspectos que señalo de alfabetización internacional que significa el aprovechamiento capacidad para crear conocimiento y con el énfasis en que es más importante en la capacidad humana los aspectos educativos a enseñar la utilización en las tecnologías en el medio de un gache en el medio de un gache de un garrón que es un garrón de un garrón de un garrón de un garrón de un garrón en cuanto al acceso a las infraestructuras las infraestructuras deben solucionar deben exponerse a su utilidad de soluciones reales y sobre todo lo que señaló en el segundo punto es la idea de que permitan entender los objetivos en igual que la función de la infraestructura cognitiva en el sentido de y también social de superar la división digital saben que la división digital se plantea entre ricos y pobres entre la ciudad y el campo y también entre las personas normales y las personas que padecen discapacidad y lo que se trata de favorecer es facilitar las responsabilidades en el sentido que hubo más adelante en el sentido en definitiva el acceso a las infraestructuras desean dos aspectos acceso físico y apacidad intelectual para poder acceder a las infraestructuras en cuanto a las barreras del acceso ese sería el segundo punto después de haber visto los pilares del activo los contenidos la capacidad humana y las cosas de las infraestructuras en el punto segundo hablamos de las barreras del acceso y su superación las barreras del acceso y su superación como ven ahí se lo diré en un caso suminamente falta de conocimiento de las necesidades generalmente no conocemos ese es un poco uno de los objetivos básicos del proyecto los estereotipos también el trato infantil pensamos que una persona que no puede hablar bien pues está apuntada y que hay que acarruzca un niño ¿eh? luego la aparición de personas interculturalidad en esta localización de personas que no componen el lenguaje que no componen los países luego la falta de costumbre de hablar con personas de este tipo de discapacitadas que no están estos espectadores de carros todo lo que hemos notado cuando hablamos con un niño de síndrome de edad aunque no sabemos qué cara poner pues se trata de ese tipo falta de cultura tecnológica también los proyectos con personas con economía lamentablemente el que es pobre es pobre todo y pues también tiene dificultades o tiene dificultades para poder cambiar para una cultura tiene una cultura tecnológica y de formación suficiente y luego también la dificultad para encontrar los gachos los aparatos teléfonos móviles y servicios que son cada vez más sofisticados y que si partemos de una cultura más inferior pues dificulta también esa superación de las barreras los puntos generales que se recomiendan para superar esas barreras que se han apuntado aquí en cinco puntos en esta transparencia y en la siguiente es multicanalidad de información hacer la misma información en distintos formatos por ejemplo en gráficas y en esquemas hacer un tipo de información presencial y no presencial hacer una integración de la información en este caso el punto siguiente trata de la ventanilla única hay un problema también ligado a la accesibilidad de los edificios por ejemplo entonces hacemos circular a una persona que va a demandar cualquier servicio por cuatro o cinco plazas diferentes pues ya estamos haciendo la ventanilla única y por eso se propone también como diseño constructivo que todos los servicios que están orientados o descapacitados estén situados en esa ventanilla única también hablar con lenguaje claro y sencillo informar no significa que la gente lo tenga que comprender entonces es importante esa visión de hacer la información comprensible y aplicar las soluciones las soluciones tecnológicas personalizadas en la medida otra de las ventanillas que aportan las tecnologías de la información es que podemos hacer perfiles de usuarios individualizados y en la medida que podamos encontrar una persona que no habla bien que no escucha bien o que no ve bien podemos crear un perfil adecuado en la tecnología que facilite su acceso y esa es una de las formas que como ven la organización propone la accesibilidad de los servicios y los municipios en cuanto a discapacidades particulares como ven las han visto en la esquema inicial las que implican evidencia carencias auditivas físico-motoras enfermos mentales y enfermedades mayores ni siquiera se la voy a comentar la agencia de los invidentes se lleva a cabo a través de servicios como servicios de los hablados y que ha sustituido a todos el sistema de isi que duran más o menos dos o tres años en el mercado y es un sistema similar al libro hablado está hecho similar al mp3 que caben en un cd aproximadamente 50 horas y también en sí mismo es un estándar para los libros digitales tienen esas más información en las dos direcciones que les he hecho tanto de la ONCE como de de isi y luego los los servicios de de bibliotecnología que son todos los mecanismos adaptados para superar los problemas de ceguera y de eficiencia y eso en cuanto a a las valencias auditivas también en España se ha aprobado una ley en el año 2007 a finales de octubre durante este octubre ha habido dos leyes y tres leyes porque no ha emitido en el en el paciente la ley de servicio de la información que también promueve unas medidas específicas para los descargados pues bien esa ley y la de discapacidad auditiva para promover la accesibilidad esta ha sido aprobada ya le digo para organizar el lenguaje de los sordos aproximadamente porque estaba queriendo mendigar hay aproximadamente unos 35 a 50 mil sordos señantes es muy difícil formar a esas personas y hay una verdadera priorización en este ámbito pero aproximadamente se calcula que los sordos en España con sordera profunda 100 mil y sordos y ligeros leyes unos 350 mil lo que promueve esta ley que es lo que aparece ahí aparte del lenguaje de signos es que todos los medios de comunicación deben favorecer en sus programas subtitulaciones y accesos para superar esas dificultades y además en la publicidad institucional la que hacen las administraciones públicas que estén en todas las actividades que haya se contemple los problemas de discapacidad auditiva y su superación para que los ciudadanos los ciudadanos afectados puedan tener la misma igualdad de la educación en cuanto a la atención de las discapacidades fisimotoras realmente en el ámbito de la información el más curioso es este que está tomado de la guía de accesibilidad de edificaciones de 2001 y que se aplica en todas las bibliotecas y no pueden verlo pero aproximadamente lo que se establece son los niveles mínimos y máximos en las estanterías de libre acceso y la capacidad en la anchura que tienen que tener los pasillos para poder desplazarse la altura máxima y mínima a las que tienen que estar situadas las estanterías para poder acceder a los distintos materiales y su tiempo en todos los pasos y ahora digo hay una ley que penaliza en el caso de que no sea la presencia la atención a los enfermos mentales realmente es muy difícil es muy difícil la persona con su manera de edad o no con distintas profundas a incorporar aprovechar las tecnologías para ayudar a estos enfermos se me encontró una crisis doctoral de la universidad publicada leída en la facultad de educación de la universidad y la doctora propone una serie de medidas en cómo el ordenador puede ayudar a estas personas a superar distintos problemas de comprensión de adaptación otra cosa que supongo que les interesará es cómo usan la tecnología de las personas con discapacidad pues durante un poco de tiempo les diré las dos tecnologías más adaptadas son el móvil realmente es mucho más importante el móvil que internet y el móvil es especialmente útil para los sordos el 98% de los sordos están adaptados al móvil y para un sordo por ejemplo disponer de un teléfono móvil en el que pueden intercambiar mensajes ha sido una liberación que para las personas no, ya hay personas que han cambiado impresiones sobre este tema se sorprende pero la alivio también se ha puesto para su vida cotidiana disponer de esos de esos sentimientos también los invidentes y los psicomotores manejan el móvil en la estructura en la estructura la adaptación es del 90% y en cambio los mayores pues con problemas de adaptación y de marginalidad que les ha hablado antes de brecha digital saben que los personales tienen menos acceso aproximadamente están en el 25% y están también marginados en cuanto al móvil igual que luego en el uso de internet en internet los más adaptados son los los sordos que están adaptados lo manejan el 70% sin embargo hay grandes dificultades para las personas ciegas por dos aspectos primero por la mala configuración de las páginas web y segundo por un problema de seguridad porque son fácilmente engañados y conocidos a situaciones de estafas o de falta de seguridad grave entonces un par de minutos espero terminar ya ya pasará esa nueva tarjeta y es que la idea de la de la usabilidad es la idea del diseño para todos la idea de que tenemos que hacer una unos productos de información que estén adecuados para todos y hay una serie de consideraciones ahí las tres D's que nos comentaron en una de las jornadas que tuvimos en la facultad de la documentación hace dos años en el centro de la fecha y en el centro y en el centro de la fecha y en el seminario el diseño para todos el diseño para el usuario y el diseño universal y que decían que eran las D's las tres D's del diseño universal los principios de diseño universal como supongo que si nos apuntó son estos siete el cuarto para no distraerme más es el que habla de la información perceptible y señala como debe ser ahí está la fuente de la 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 información para el usuario tendrá las las capacidades del usuario y da una serie de pautas en el principio 4 de cómo se debe organizar la información en cuanto a contraste elegibilidad diferencia de elementos etcétera etcétera también aparecen en las leyes presentables de la educación las pautas que accesibilidad que también están tomados de la web y supongo que son más conocidas en los 14 puntos los pasos por que están sacando la de la la idea del el tería se crea que el momento que queda al darles estos aspectos del objetivo de INREDIX de desarrollo de tecnologías de base que permita crear canales de comunicación diseño e implementación de diferentes dispositivos y modelar tecnologías accesibles entre los 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 las lineas de investigación son el uso de la necesidad de tecnología la seguridad de los dispositivos los protocolos las ayudas técnicas ubicuas las tecnologías de interacción la interior para el interoperabilidad y dispositivos móviles y la desarrollo para formas especiales los principales ámbitos de aplicación los tienen aquí interacción interoperable como es autonomicación sistemas de asistencia de domótica movilidad y orientación urbana educación empresarial y educación de todo esto lo que es aquí tienen un esquema que presentará la organización pública para la administración de caspañola y en fin una serie de intentos de conclusión ofrecer alternativas para la comunicación interpersonal o con los medios electrónicos formar en el trato y atención a las personas con discapacidad aprender a tratar con ellas barreras con consultar mejorar la accesibilidad de las páginas web adaptar la idea de diseñar todos la página que yo estoy haciendo van a ver personas que no ven igual que yo que no ven la misma computación o cualquier programa que esté adaptado para los solos o para personas accesibles o los libros que les he comentado antes la adaptación de medios electrónicos a estas necesidades y creación de formatos alternativos en todos los documentos para comunitar esa necesidad nada más aplausos